Bajo el hashtag PaternaAvanza, el Ayuntamiento sigue levantando el municipio para mejorar el asfaltado de las calles. Como vemos, por fin se han cumplido las reivindicaciones históricas de los vecinos en La Cañada. Pues sí, era necesario porque realmente hay personas de todas las edades y entonces eso beneficia a todos, claro, porque si no tienes que tener un cuidado impresionante y además encima una carestía para la sanidad porque te haces heridas, te haces torceduras, o sea que sí. Por descontado que era necesario, más que necesario, era urgente, vamos. ¿Crees que tiene algo que ver con la proximidad de las elecciones? Totalmente, vamos, eso pasa siempre igual, cada vez que hay elecciones sale todo el mundo a hacer cosas. Podían tener más, cuidarlo un poquito más, ¿no? Porque hay calles que da la pena y se pagan muchísimos impuestos en La Cañada. Hablamos del tercer plan Transforma, un plan que se puso en marcha hace dos años y que sigue en desarrollo para asfaltar calles y repavimentar aceras. Desde que estamos en el gobierno ya se están iniciando toda la reforma de aquellas obras que llevábamos en Paterna años y años paralizadas, que sobre todo en zonas como La Cañada habían pasado épocas de 10-12 años prácticamente sin arreglar ni una acera ni hacer prácticamente ningún asfaltado en la zona de La Cañada. Entonces se han intentado buscar aquellos sitios donde más problemática había para ir arreglándolos. La Cañada estrena el tercer plan Transforma. ¿Cuánto dinero se va a invertir en total? Pues el presupuesto varía, pero estaríamos hablando de más de 3 millones de euros en este último plan que se ha aprobado. En estos momentos llevamos más de 30 calles arregladas en el municipio y unas 60 actuaciones en aceras de diferentes zonas del municipio. Lo malo son las aceras. Las aceras hay algunas que hay baldosas sueltas. En general hay muchas que están en bien estado, hay otras que están mal. Yo paso todos los días por aquí porque vivo aquí al ladito y el grosor del pavimento es de medio centímetro. Cuando caigan cuatro gotas fuertes, fuera. Ahora se paga al promotor de la obra y dentro de seis meses se la va a volver a pagar. Claro, como el dinero público no es de nadie, pues entonces viva la vida. Es de vergüenza. Hombre, por supuesto que ya era hora, que hasta hace poco, bueno, y aún está bastante mal el asfalto. Es imprescindible, no es necesario. Yo tengo un amigo invidente, le dice un señor, dice, ¿no se da cuenta que se va usted por la calzada y no va por la acera? Y dice, pues prefiero que me atropelle un coche que posiblemente me vea que no me desnuque yo tropezando con la acera por el mal estado en que está. Están bastante bien. Además, el alcalde se preocupa bastante de que eso esté al día. Por lo menos la zona que yo transito está toda muy bien. Este nuevo plan, sobre todo centrado en La Cañada y en barrios como Santa Rita o Campamento o Alborchí, se van a incluir unas 30 calles más. En la zona, por ejemplo, de Alborchí, ahora se van a realizar obras en la calle San Antonio, que ya es un plan que está aprobado y que se va a realizar durante este año. Tenemos las mesas llenas de expedientes de obras. Calculo entre 30 a 40 millones de euros en obras pendientes de ejecutar el municipio. Queda mucha faena por hacer, son muchos años de retraso, pero se está intentando hacerlo lo más rápido posible. Paterna sigue mejorando sus calles para hacer del municipio una ciudad cómoda, transitable y más accesible. Y tú, como vecino de Paterna, ¿en qué zonas crees que es necesaria una actuación de este tipo? Déjanos tus comentarios, suscríbete a Home TV, tu canal en Paterna. Nos vemos en el próximo Paterna Habla. ¡Gracias!